Yo lo que noto en cierto periodismo es que les cae muy romántico y encantador que a un presidente argentino le digan delirante, drogadicto, fascista, negacionista, odiador y autoritario. No, no es mi caso, lo condené. Romántico, no lo digo por vos, mente. Ah, para Luis, Luis, esto no... Yo lo hablaba recién. ¿Vos creés sinceramente que... ¿Vos creés que compromete las inversiones en la Argentina? Claro, obviamente. No, no compromete nada, Luis. Luis, hoy han hecho... Perdónenme, sí lo creo. No compromete nada. Hola, Eduardo. A otro perro con ese embudo. Bien, claro, ¿no? Con esa mentira, anda a contárselo a otro. Sí. Bueno, y... Es una oposición sobre este tema. Exponga. Luis Lacalle Pou, el presidente del Uruguay, en un discurso que recomiendo mucho en la Fundación Libertad, mucho, sospecho que no será acusado trotskista, Lacalle Pou. No, para nada. Cito algo que seguro Eduardo te pasó a la facultad, o Pablo, que te enseñaban en Derecho Internacional Público, no hay países amigos o países enemigos. Hay países con intereses comunes o países sin intereses comunes. España es el segundo inversor privado de todos los países del mundo, la Argentina. La verdad que este viaje del presidente, más por interés personal que por interés de jefe de Estado, romper este vínculo de un presidente Sánchez agraviador, no existe la palabra, pero que lo agravió a mi ley y todo esto, dirimir una cuestión, como dijiste, personal ideológica, sin tener en cuenta que se trata del jefe de Estado, me parece más un acto de campaña para la interna de ambos países y para mí, con todo respeto y admiración, porque la admiro mucho a Diana Mondino, muestra la carencia de una cancillería apta para tratar los temas internacionales. O sea, me parece que, si vos ves el discurso, en mi ley, tenía descrito un discurso que vos coincidís o no, pero muy sólido. En un momento levanta la cabeza, improvisa, y es el momento que dice lo de la esposa del presidente de España, yo digo, ir a dirimir en un viaje privado a un país, tensar la relación con el segundo inversor argentino, no sé cuál es el negocio. Es el modelo, es el modelo Trump, el modelo Bolsonaro, es el modelo de una serie de líderes que... Desde la lógica del presidente de mi ley, es, che, este presidente y su gobierno me atacó personalmente, me dijo drogadicto, tengo todo el derecho del mundo a decirle en la cara lo que yo pienso. Que rompe, que rompe el manual de esa escuela. ¿Por qué te fijás en diplomacia de Salita Roja? Señorita, señorita, señores, es un estadista, es un jefe de Estado, nos conviene o no, o sea, pero, ah, porque él me insultó, yo lo insulto, eso me... Desde el deber ser, mirá, lo estamos discutiendo a mi ley, o en todo caso, ¿cuál es la polémica interna en la Argentina? ¿El deber ser del republicano? Bueno, no cumple con el deber ser del republicano, se pelea. ¿El deber ser del jefe de Estado? De la lógica política que hemos conocido en los 40 años, no entra. Rompe, la rompe internamente y la rompe afuera, porque no deja de ser el mismo adentro que afuera. O sea, digo, tómalo, déjalo, no obstante, yo estoy de acuerdo que, señores, está la investidura, debería ser así el presidente. Ahora, digo, lo tomo, lo tomo como una posición válida. Ahora, hicimos el balance o la evaluación de los agravios, porque esto también es cierto. Y un periodista que habló con vos, el ex... Dieguito Rubido. Dieguito Rubido. Me encantó cuando hizo el inventario de memoria de, y esto es importante, todos los insultos que le profirieron al rey de España, a los anteriores jefes de gobierno, del gobierno español, como Rajoy, como Aznar. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Distintos otros gobiernos. Distintos otros presidentes. Chávez Maduro. Al rey le dijeron de todo. De todo. Y nunca hubo una crisis diplomática o un amague de crisis diplomática. Mirá el compilado, a ver, ¿lo tenés al compilado? A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milenio. La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milley. Yo he visto a Milley en una tele, cuando salió, no sé en qué estado, y previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias. Fascistas, como Milley, se les para con más derechos. Hay otro modelo, el del negacionismo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milley, que atenta contra la propia democracia. Milley y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. Esa ultraderecha, que claramente viene con tintes autoritarios, el que se reunía estos días en Madrid, con fotos bastante oscuras. Queremos también lamentar que las grandes empresas de nuestro país estén hoy lavándole la cara a un personaje tan siniestro como el señor Milley. Mirá, anoté, siniestro, delirante, drogadicto, fascista, negacionista, odiador y autoritario. La nube de palabras, hiciste la nube de palabras. Exactamente. Epa, epa, esto también, ¿no? Y acá a nadie se le movió un pelo. Y acá estoy hablando de la política. El gobierno argentino no retiró al embajador Bosch. No, no, no. Entonces, digo... Pero nadie se le movió un pelo en lo personal. No, no, en la política. Un agravio lo de este personaje periférico, el ministro de... No, no es periférico. No, bueno, no. No, no es periférico. Es el ministro de transporte. Está claro. Su jefe se llama Sánchez, como periférico. Tiene seis votos. Las veces que se presentó... Pero quiero decir, no está a la altura de Milley, el ministro. El gobierno de Sánchez agravió a Milley, sin duda. Lo que tendría que haber hecho Sánchez, es decir, este ministro no representa al gobierno, repudio... Pero lo primero que dije, el gobierno de Sánchez, que está haciendo negocio político para sí y le importa poco la relación internacional, agravió de movida al gobierno de Milley. Me parece que el modo diplomático, un jefe de Estado, no es contestar con un agravio. Digo, una clarísima... Venir y decir, la esposa del presidente es corrupta, cosa que no está aprobada en la justicia, no es necesidad de Milley. Milley debe, me parece, debe estar por encima. Todos entendimos de quién se trataba. Pero como decís vos, fue en un discurso escrito... Sí, sí, yo te vi. ¿A dónde dijo? No se refirió a nadie. No, no, sí se refirió, pero lo hizo, si querés, de un modo... No, lo que lo hizo fue nombrarla por nombre y apellido. Pero obviamente, lo que dijo es sobre el presidente Sánchez y la mujer del presidente. Eso está clarísimo. Eso no... Perdón. Eso no hay duda. Y que ha sido, y es, un episodio político-judicial que es el tema de conversación de los españoles en este momento. Obvio. En un acto de... Totalmente. De... Puesta en escena política, dijo, me voy a tomar cinco días de descanso. Después dijo, no, voy a seguir. Su mujer está ahí. Hay discusiones si es delito o no es delito. Claro. Pero las cartas existieron. Obvio. Firmadas por la señora. La causa es muy fundada. Claro. La presunta corrupción de la señora Begoña Gómez. No me acuerdo nunca la apellido. Gómez. Begoña Gómez. Ah, también. Digo, me parece que, insisto, yo creo que si se dirime una cuestión personal e ideológica del presidente Millet, yo quiero recordar que es el jefe de Estado que algunas cuestiones graves tiene para resolver la... Me parece como no estar a la altura de la investidura del propio Millet. Sí. Va a ser un... Yo creo que estos van a ser cantos de perros aullando a la luna si buscan, si se busca a un Millet que no va a ser porque nunca fue y creo que no lo van a cambiar. No va a gustar. No lo hizo con Petro, no lo hizo con Lula, no lo hizo con Xi Jinping. ¿Qué pasó con Petro? ¿Qué pasó con Petro? Y mi pregunta es, ¿está bueno eso? No, no, ni bueno ni mal. No, para mí malo. Para... ¿Qué cosa? El agravio. Para mí malo. Si Cristina Kirchner hubiese dicho, la esposa de Aznar es una pregunta. Cada día... Estaríamos gastando media... Cada día, si hubiera dicho, si lo hubieran agraviado de esa manera, yo lo puedo... Digo, a mí no me gusta. Ahora, ¿se defendió de agravios anteriores? Sí, sí, listo, no es el caso. A ver, los populistas de izquierda latinoamericanos se cansaron de agraviar, bueno, los agravios de Maduro, ¿no? Se cansaron de agraviar al mundo de Xi Jinping. ¿Por qué cae romántico? Yo lo que noto en cierto periodismo es que les cae muy romántico y encantador que a un presidente argentino le digan delirante, drogadicto, fascista, negacionista, odiador y autoritario. No, no es mi caso, lo condené a este presidente de esta Cámara. Digo, yo noto que hay como, ¿no? Eh, bueno, es romántico, bueno, la izquierda es así, ¿no? ¿Por qué la izquierda es así? No, no. ¿Por qué hay que bancar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que bancar? La izquierda es autoritaria, antisemita, agraviante. Dicho esto, el modo de resolver un conflicto con un país que es el segundo inversor en la Argentina es escalar el agravio. Pero no, para mí, sinceramente... Luis, esto no compromete, yo lo hablaba recién. ¿Vos creés sinceramente que... ¿Vos creés que compromete las inversiones españolas con la Argentina? No, no compromete nada, Luis. Luis, hoy han hecho... Perdónenme, sí lo creo. Bueno, está bien. No compromete nada. Mirá, primero, el capital no tiene sentimientos, ni biología, ni patria. Ni patria. Exacto. ¿Vos te creés que son fanáticos de Sánchez, de Millet? No, claro. Pero han salido... No, no, pero está muy bien porque hoy, tomando una intersección para unir con Luis, hoy salieron, ¿no? Hola, Sofi. Hoy salieron a decir, qué barbaridad. Presionados por el gobierno. Lo llamaron del gobierno y dijeron... Como hacía Cristina, como hacía Cristina. Che, le estás poniendo plata a aquel canal o a aquel periodista o a tu empresa está financiando. Salí ya a decir, Pedro Sánchez ha hecho exactamente lo mismo. Que no me vengan a decir que el Banco Santander va a levantar sus inversiones en la Argentina por este agravio, entre comillas, a la mujer de Pedro Sánchez. Eso sí que no lo creo. Pero puedo preguntar de fondo la cuestión, ¿está bueno que un jefe de Estado argentino se ponga a la altura de un insultante y grosero Pedro Sánchez? Quizás no estuvo bien. No, quizás no estuvo bien. Esta es mi única objeción. Para eso, ¿sabes qué hace falta? Quizás no estuvo bien. Diplomacia profesional. Bueno, política profesional. Si vos querés un gobierno que tenga diplomacia profesional, debería pertenecer a un gobierno que tenga política profesional. Este es un gobierno que viene por fuera de la política, que no cumple ningún canon de la tradición política argentina ni institucional. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, yo ya sé, Luis, y te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no me gustaría. Me hace acordar, te acordás cuando decía, ¡Ay, patria mía, dame un presidente como Alan García! Sí, claro. Te acordás en los 80, ¿no? Sí, claro, claro. Decía, yo lo que, mi postura es, nos podemos pasar cuatro años, el presidente debería, el presidente debería... Además, perdón, la política... Y no vamos a tener un presidente donde manda. Está este, este que llegó al poder porque la gente lo eligió como diferente a todos los otros que muchos o casi todos cumplían los cánones tradicionales e institucionales. Pablo, la diplomacia tradicional y la política tradicional llevó a la República Argentina al lugar donde estamos.